Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides sin activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Alan Cervantes renovó contrato con Santos Laguna hasta el 2025. El actual torneo clausura 2022. Alan Cervantes ha sido titular en los 9 compromisos que ha disputado a los guerreros hasta el momento. El futbolista de 24 años de edad se coronó campeón en el preolímpico de la CONCACAF 2020 en el tricolor sub-23. De la misma forma fue parte del proceso de la selección nacional de México olímpica. Su último llamado a la selección nacional de México fue en diciembre de 2021 en el partido de preparación frente a Chile. El mediocampista Alan Cervantes, uno de los futbolistas con mayor entrega de la Liga MX y que llegó a la institución santista en el torneo clausura 2020, renovó su contrato con los guerreros hasta el año 2025. El futbolista verde y blanco, quien ha disputado 69 batallas con los guerreros, recientemente cumplió sus primeros 100 partidos en la Liga MX desde su debut en el torneo Apertura 2017. Alan ha sido pieza fundamental en el mediocampo albiverde, mostrando un nivel destacado que a medidas del año anterior le permitió debutar en la selección nacional de México en la Copa Oro. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo qué opinas de la renovación de Alan Cervantes con los guerreros.